Que tal chavales, por fin os traigo el gameplay que estaba esperando, hacía tiempo que andaba detrás de este juego Shingeki no Kuoyin o Ataca a los Titanes como lo conocemos en España Es la versión 0.25 de Suamis, es un juego fan, vale? Vais a ver que es una auténtica pasada la recreación que han hecho del anime Fijaros que tenemos varias opciones para jugar Titan Strike que sería cazar o limpiar la zona de titanes Matarlos con un tiempo en Time Trials Sandbox que podemos ir por donde nos dé la gana del mundo del anime Tenemos el bosque, tenemos las ciudades, todas las zonas de la capital Tenemos el modo entrenamiento que es lo que os voy a enseñar ahora, vale? Para que veáis un poquito los controles que son fáciles pero hay que cogerlos, vale? O sea, son 3 o 4 botones pero hay que cogerlos Y el modo multiplayer que es sobre todo para jugar con amigos, vale? Si queréis ver este modo hacedmelo saber en los comentarios Que puede pensar en hacer alguna partidita, no sé, algún directo o alguna cosita así, vale? Pero hacedmelo saber Vamos a empezar con el entrenamiento Se puede elegir lo que sería en el bosque O lo que sería en el primer pueblo, el pueblo de inicio El primero que vemos donde nació Ed Vamos allí Y vais a ver como se ve El juego es en primera persona, vale? Y os voy a explicar un poquito como va El entrenamiento Es la zona de pueblo que hemos elegido Estas, digamos, chimeneas rojas o este humo rojo Va a marcar donde están los titanes de prueba, vale? Que van a ser de madera en este momento Y los puntos que parpadean que veis en el mapa Son, digamos, la dirección en la que están los siguientes titanes Para que no te pierdas cuando vas balanceándote Bien, ahora la explicación de los botones Con el botón F es con el que Usaremos las espadas Solo funcionan cuando estás cerca del titán, vale? Y ahora lo difícil Con el clic izquierdo del ratón Manejaremos el impulsor izquierdo El de la pierna izquierda Y con el derecho usaremos el impulsor de la pierna derecha, vale? Con la barra espaciadora saltamos Y recogemos el cable, importante Así que bien, vamos allí ¿Veis? Impulsor derecho que os marca la barra Impulsor izquierdo Intentamos marcar No le das Y ahí, cortado Vale, podéis ir balanceándoos Cuanto más rápido lo hagas Mayor precisión Y todo ese tipo de cosas Es cuando Más puntos te van a dar ¿Habéis visto eso, no? Bien Tirar como se ve el suelo Es una auténtica pasada Lo bien recreada que está la ciudad del anime, chavales Una auténtica maravilla Luego os enseñaré Una cosita buena, veis Para los más curiosos O más detallistas Podréis incluso encontrar Por ahí la casa de De Yeren Y Y mi casa, vale? Bueno, vamos a ir fuera Y os voy a enseñar Directamente Vamos a ir a cazar Titanes reales Hay varios tipos de titanes Está el que saltaba desde el suelo No sé si os acordáis Que iban andando por el suelo En plan a gatas Tenemos los que saltan Los que te persiguen Los pasivos O los que están un poco más empanados Vamos a jugar lo mismo En el pueblo Podéis elegir varios modos ¿Vale? Varios sí Y así Localizaciones Y de día No, en este momento Solo te dejan de día En algunos te deja de día y de noche ¿Vale? Bueno, vamos allí Vais a ver que está Bastante, bastante bien Empezamos Hay 19 titanes en total Ahí tenemos el primero Y en este caso Creo que es De los tumbados ¿Vale? Tanto me voy a empezar a saltar Así que Importante No dejarle Podéis Desmembrarlos ¿Vale? Es decir Podéis cortar De nada Sale hasta el humo Para que veáis Sale todo Podéis desmembrarlos Los brazos Las piernas Creo que también ¿Eh? Poder ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Vale, ese me ha visto Y a mí está mirando Te pueden comer Te pueden capturar Y tienes un momento Típico Para, si te agarran Esquivarlos Con la tecla E ¿Vale? Sale en pantalla Oh, casi Te coge A ver si conseguimos Poco de aquí ¿Vale? Estoy listo Para transformar El juego El juego está en inglés Y podéis poner los Estilos También en inglés ¿Vale? Vale, he saltado He saltado Oh, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Y le coges, cuanto mejor le cojas a los controles, mejor podrás así ir corriendo por la ciudad. Hay uno de rocas, a serie... Más... Tengo que ver porque me parece que además... Creo que algunos lo reconoceis. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Al ser, digamos, has parecido una beta. No se gasta. O podéis recargar, pero tampoco te hace falta cambiarte las cuchillas. Pero las hemos partido. Tampoco sé. El juego lo van mejorando bastante y tenéis un Discord. También os lo dejaré en los comentarios. Junto con el enlace para que podáis descargar el juego y probarlo vosotros. ¿Quedan...? ¿Ocho? Creo que lo hice en... ¿Ya? ¡Vamos a dejar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? 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 Esos que me pegan malotazos ¿Habéis visto, no? Que ha salido una E en pantalla en rojo ¿Vale? Estoy ahora mismo cambiado Porque sí que me ha herido Ojo que si no me recupero Y me cogen otra vez Y no le das rápido a la E También te comen Hay uno Y aquí Me cogi Aquí me quedan dos, chicos Me quedan dos, que creo que es una allí Y por allí Y por aquí Alguna vez después de marcar que queda una zona Es que simplemente pues igual Me gusta que no se había enseñado También he hecho hasta los cañones De la parte de arriba O sea, tenéis todo completamente detallado Es incluso ir mirando los detalles de los edificios Y las cosas que está todo para construir Una pasada Queda ese, ¿no? Completado, chavales Al final, nueve minutitos Bueno, ya veis un poquito cómo va Os voy a enseñar rápidamente Para que el vídeo no se haga demasiado largo Os voy a enseñar Lo que sería, por ejemplo En el bosque Simplemente nada Para que veáis cómo quedaría Y cómo te moverías por el bosque Pero vamos Muy, muy A elegir el bosque Para que veáis un poco Y en el bosque No sé si recordáis la escena Suelen estar quietos Hasta que ven a alguien O sea, en el bosque vais a poder cazar un poco más Hasta que os vean Ahí está, ¿vale? Y ahora empieza la lucha Es cuando ya sí que empiezan a cazarte Y se van moviendo por el bosque Pero no Vale, el bosque ya lo veréis vosotros Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Me parece que no había nada más para enseñaros El mundo libre Eso, prefiero que lo veáis Si realmente os interesa Pues que este tipo de juegos O que este tipo de contenido Os lo haga Hacérmelo saber en los comentarios, ¿vale? Y si queréis ver un vídeo un poco más a fondo Sobre este juego Qué modos tiene Cómo serían y... O hacer directamente el directo Ese con vosotros, ¿vale? Jugando con vosotros En ver, unas partidas Matando a todos titanes Y dándonos unas risas Oye, me lo hacéis saber, ¿vale? De momento este juego está Tanto en PC Como en Android Os voy a poner solamente el... El enlace de PC, ¿vale? Porque el Android no lo he probado Si queréis que lo pruebe Lo mismo me lo doy, ¿vale? Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y espero que os haya gustado Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!